familiares y conocidos de Fanny Hurtado involucrada en la venta de un bebé realizaron un plantón en las graderías del poder judicial según informan el delito de su hermana es querer tener un hijo la ofrecieron la tenencia de este bebé quien aceptó de manera inmediata fue captada por la mafia más no habría cometido este delito y no es parte de la red de tráfico de menores él le da una calidad de vida bonita al bebé cuando se lo llevaron se lo llevaron bien bonito bien repuesto su carita chinito su narguita todo ya curadito ese así su delito de ella el querer ser mamá no pertenece a esta mafia por acá a esto ahora están levanten su del teléfono llamada no sé levanten vean investiguen un poco más sobre esto ella es inocente a todo esto la culpable haber sido el haber acogido a esta criatura haber querido como su hija como ella lo dice lo quise lo quiero a ese bebé desde el día uno hasta el día que se lo quitaron ese así su culpable de ella no hay otra cosa no tenemos ella no es ella ha sido captada ella fue captada por esa señora porque esa señora vive vive por esa mafia fue captada porque ella vive como ella es prestamista trabaja comerciante trabaja yo no sé qué habrán tenido su cabeza ellos habrán dicho a esta le entramos después le extorsionamos le pedimos plata que sé yo y cuántos cuántas cuántas cuántos ahorita están en la canticinera me imagino qué tal han pasado por esto a pesar de haber apoyado en la captura de la red del tráfico de menores los jueces soltaron a los verdaderos culpables como es doris rosa huayua sus familiares de fanny hurtado pídense investigue su caso ella a fanny hurtado ha participado para capturar esta persona ha colaborado con la justicia y lo han soltado y ella está detenida mi hermana está detenida de cosa alguna injustamente por querer ser mamá esto es lo que duele eso es lo que lo que indigna en verdad lo que han hecho esto duele que pide a los fiscales y a los jueces que están viendo el tema están viendo ahorita están viendo ahorita lo único que queremos que sea justo que se haga justicia si ella tiene que pagar por algo que pague por algo justo no por lo que le están imputando a ella como diciendo que pertenece a esa mafia detrás de personas cuando no lo es ella como le digo su único pecado su único culpabilidad ser mamá porque ella sufre de tiroides no puede conceber vivir no puede y eso hemos presentado un montón de papeles donde que ella se ha visto donde que ella quería ser mamá y le han dicho que no puede hasta hoy en día toma y todo va a salir la verdad yo creo en dios yo creo que todo va a salir la verdad espero espero que ahora ustedes también están involucrando sepan la verdad y digan la verdad y capturen a los verdaderos no es que capturen a los verdaderos dónde están a dónde se han ido cómo le han soltado ese mismo día que a mi hermana le estaban estaba detenida estaba si recién se iba a dictar la presión preventiva ella ya estaba saliendo a la una de la tarde por acá con una sonrisa de oreja a oreja desmienten que haya comprado al bebé no hubo pago anticipado ni adelantado aceptó tenerlo al bebé porque la que le ofreció como es rosa huayua afán y hurtado era que su prima no le cuidaba bien al menor porque llevaba una vida desordenada señalaron los familiares el problema es que acá no se compró al bebé no lo compró es la versión de cómo lo han manejado los policías los policías lo que han dicho la verdad es que ella no lo compró no hubo no hubo ni pago adelanto ahí está en el celular cómo se conversó exactamente para que ellos vean desde cuándo habían tenido esa comunicación a ella le dijeron te voy a dar de mi sobrina de mi sobrina porque lleva una vida loca porque no lo quiere tener porque la chica era no lo quería es así que llega ese bebé a la mano de ella según ella que nos dice que el bebé tenía algo de 15 días pero supuestamente ya tenía más tiempo no quise cuantos días estuvo con sus hermanas con ella estuvo 3 días 3 días y